Atención, el premier Gustavo Adrián Sen tuvo fuertes declaraciones contra el fiscal de la nación, Juan Carlos Villena. Además, el general José Bahía, ex jefe de la DIRCOTE, habló sobre los audios que involucran al ministro del interior, Juan José Santibáñez. Bien, escuchemos la tensa entrevista que le hace Jaime Chincha al general, José Bahía. Pero Santibáñez debería renunciar, debería ser separado del gabinete en esta situación. Este, esta es una situación que él tendría que analizar, pero yo creo que es una situación grave que en el supuesto que sea así, que los audios sean verdaderos, yo creo que ninguna persona debería aceptar eso por cuestiones de principios, de no dejarse manipular políticamente para aceptar un cargo ni tampoco para, digamos, entrometerse o manipular la policía internamente, ¿no? El, que es un enemigo el ministro, el fiscal de la nación. Estos entredichos no perjudican la labor de la seguridad ciudadana, que el, un ministro diga que el fiscal de la nación es un enemigo, nada menos. El fiscal de la nación ha dicho que no es nuestro amigo, eso también escucharon, entonces permítanme por favor, bueno, pero permítanme por favor. Entonces, en esas condiciones, yo creo que este entredicho perjudica la lucha contra el sistema, pero si me, si me permitan, porque si no, no puedo. Entonces, escúchame. Entonces, lo que ocurre es que en ese clima, nosotros no podemos luchar contra la criminalidad organizada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El llamado a la unidad que nuestro presidente del Poder Judicial ha hecho. Solo unidos vamos a enfrentar la criminalidad organizada. ¿Qué me molesta? Que la Policía Nacional, todos los días de Dios, se preocupe por capturar delincuentes y nosotros vemos con espanto y con indignación como los libera inmediatamente. ¿Y saben a quiénes liberan? A los que vuelven a cometer delitos contra toda la población. Y eso es intolerable. Pero, pero, el ministro del interior, cuando no puede tener una serie de funcionamientos, ahora se han conocido nuevos audios, queremos saber si él continúa teniendo su respaldo. Sí, por supuesto, el ministro del interior, con relación a los audios que usted hace referencia, ha declarado ya, el proceso se encuentra ante el ministerio público y es en la instancia donde se tienen que ventilar. En lo que corresponde al Poder Judicial, él va a seguir en funciones. En lo que corresponde al Poder Ejecutivo, él va a seguir en funciones. Lo que nosotros hacemos es una evaluación permanente de los ministros y de las señoras ministras y del que habla. Y la señora presidenta, como cabeza del Poder Ejecutivo, tomará las determinaciones que crea conveniente. ¿Usted respalda al señor ministro del interior cuando en los audios se escucha que se burla de la presidenta? ¿Cómo dice, perdona? ¿Se está evaluando quizás cambiar al ministro del interior a razón de estos audios? ¿No cree que venía la imagen de la institución? Le había indicado que hace un instante había dicho que con relación a los audios que se han propalado en un medio de comunicación, esto se encuentra en sede fiscal y ahí será donde se investiga. Pero señor, el señor ministro se burla de la presidenta. ¿Cuánto perjudica a la sociedad que el premier se enfrasque en un duelo verbal con el fiscal de la nación? Sí, pues definitivamente esto es una situación que nos pone en desventaja con la criminalidad. Nos pone en desventaja. Se deben estar riendo, digamos. Por supuesto. ¿Por qué? Porque no podemos permitir, pues, salir a trompearnos entre nosotros, los que tenemos que respaldar a toda la sociedad, diciendo, pues, que somos enemigos, ¿no? Esas cosas se tienen que sentar en una mesa y ponerse de acuerdo. Mientras que no haya un plan integral, una estrategia integral, no lo vamos a lograr. Ahora, ¿le parece sospechoso que el ejecutivo sea el que fustigue esta bronca y la lleve y la haga escalar de esta manera? No me parece correcto. No me parece correcto. Los peruanos estamos cansados de corrupción, de delito, de inseguridad. Ha subido la percepción de inseguridad. ¿Y qué hacemos? No vemos a nuestras autoridades que hacen nada. Siguen matando gente. Siguen los sicarios. Hoy día acaban de, le confieso, les cuento, hoy día han asaltado a mi hijo y le robaron el celular, poniéndole una pistola en la cabeza. Ya los delitos, ya la criminalidad. Uno siente que están ahí. Exactamente. Y la percepción es justa, porque uno ve la calle y la gente se queja. Ya no solamente San Juan de Lurigancho, no solamente San Martín, no solamente Coma los Olivos, la criminalidad está ahí, la violencia no. Ahora también se han vendido a otros distritos y la gente sabe que lo sufre. Ha subido el índice de la delincuencia, justo lo hablábamos con la producción, en Lima Centro, el Barranco, Miraflores, San Isidro, o sea, los distritos mesocráticos de Lima. O sea, va, va... Más de 85%, ¿no? Exactamente. Este, ahora, vamos a escuchar al congresista Cueto. Ahora, bien curioso, ¿no? Los congresistas, varios de ellos, sobre todo este llamado bloque democrático en algún momento, son muy, más bien, afines o adictos al ministro del Interior. Lo ha hecho Muñante, el señor Muñante se tomó su fotito con Santibáñez, pese a todos los señalamientos, ¿no? Y hoy ha hablado el congresista Cueto. Lo escuchamos y lo comentamos. Mira, yo lo que creo es que si ha cambiado una carpeta de fiscalía, está averiguando que eso siga su camino, pero que el ministro y toda la policía se dediquen al trabajar por la inseguridad y no perderse en estas cosas que, por lo menos para mí, no son determinantes para cambiar o no a un ministro. Mira, lo que a mí me preocupa es que al interno de una institución tan importante, tan, digamos, que tiene tanta presión sobre la ciudadanía que es la inseguridad, existan estos temas internos de discusiones entre un policía, el ministro, policía que han sido de alguna manera también cuestionados, al ministro que lo están cuestionando, ese tipo de problemas internos dentro de una institución como el Ministerio del Interior realmente es preocupante, porque mientras están peleándose ellos, la delincuencia sigue avanzando. El tema está allá afuera, no internamente. Para usted, el señor Santibáñez, la situación del señor Santibáñez, tal como viene exhibiéndose, lo hace merecedor de la renuncia o de la continuidad? Mire, yo veo dos aspectos. El aspecto penal, que una situación que ya estamos acostumbrados, eso es como una... Un loop. Una situación que va a dar vueltas y vueltas, un círculo vicioso. Sí. Que las pruebas, que era mi audio, que no eso va a terminar de acá, cuatro o cinco años. El problema es, del otro lado, del punto de vista político. En el supuesto que estos audios sean verdad, yo creo que ahí había una manipulación, digamos, de exigir a una persona un cargo, de aceptar un cargo para hacer una situación X. ¿Cree usted en los audios? No es que creo en los audios, como te digo, los audios van a... La situación es la cuestión política. Si eso es cierto, yo creo que esto ratifica la hipótesis de que la policía siempre le meten la mano políticamente. Pero Santibáñez debería renunciar, debería ser separado del gabinete en esta situación. Este es una situación que él tendría que analizar, pero yo creo que es una situación grave que, en el supuesto que sea así, que los audios sean verdaderos, yo creo que ninguna persona debería aceptar eso por cuestiones de principios, de no dejarse manipular políticamente para aceptar un cargo, ni tampoco para, digamos, entrometerse o manipular la policía internamente. Claro, claro. Hablemos en cristiano, en clarito, sin tanta paparrucha como suele hacer este gobierno. A ver, Cerrón quiso acogerse a la ley que aprobó su hermanito, Valdemar, los dos querían favorecerse, el juez Chávez Tamariz dijo que no. Escena uno. Escena dos, el señor Cerrón, prófugo de la justicia, se da el lujo y se despacha 47 minutos en vivo y en directo, haciendo un streaming en una asamblea con sus correligionarios, etcétera, y no pasa nada. Y nadie sabe nada. Y acto 3, tenemos a un ministro más preocupado en fustigar al Ministerio Público, el Premier también, ¿no? Y de Cerrón no se habla. Pregunta concreta, ¿para usted el gobierno es cómplice de la clandestinidad que mantiene Cerrón? Mire, hay muchos indicios y si hablamos de la hipótesis de que haya una, digamos, un favorecimiento para no capturarlo, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque Cerrón es una persona que se burla de todos los peruanos y él tiene información, digamos, privilegiada de ciertas, digamos, delitos que ha habido, porque esta es parte del gobierno anterior. De la Presidenta. Exactamente, ¿no? Entonces, habría una intencionalidad en no capturarlo en ese sentido, pero como yo siempre, institucionalista, yo creo en los buenos policías que en cualquier momento van a dar un golpe preciso a este sujeto que está en la clandestinidad, ¿no? Pero usted, digamos, que ha facturado una unidad tan importante como dircote, esas decisiones no las toma un policía alegremente, es una decisión política, es una decisión, ¿no? Ya, captúralo. Entonces, la policía, siendo buena, en muchos casos, ¿no? Capturando prófugos, aquí se ve una letanía que a mí me levanta sospechos. Y esa letanía se comprueba con dos versiones, una de un, digamos, jefe ladini. General Larista. General Larista, que declaró exactamente que posteriormente cuando lo atrapen a Zarón, se va a saber quiénes lo apoyaban del Ejecutivo, inclusive dio nombres, ¿no? Secretario de Palacio. Exactamente, ¿no? O sea, quiere decir que hay una situación que existió, porque el general no va a salir a hablar por gusto, General Larista. También salió un excomandante general de la policía a decir que en cinco oportunidades habían estado cerca y no lo capturaron. Quiere decir, pues, que hay una, digamos, interferencia ahí que, lógicamente, no se puede evidenciar, por cuanto que la policía, pues, es cerrada en esta situación y ningún general, ningún coronel, ningún mayor, ningún suboficial va a decir, sí, me dijeron de que no lo capture, ¿no? Porque eso se maneja adentro, ¿no? Claro, porque si uno realmente, y digo por la policía, ¿no? Que la policía finalmente responde a órdenes. Quisiera realmente capturarlo, se haría inteligencia y si hubiese llegado a la asamblea esta dichosa, donde de cerraron se despachó 47 minutos, para eso hay agente externa. Es decir, yo veo una inamovilidad aquí que es francamente sospechosa y es, digamos, desde su punto de vista. Hay que hacer un mea culpa, y yo creo que hay que hacer un mea culpa por parte de la fiscalía y por parte de la policía. ¿Cómo así? Porque sabiendo de que iba a haber esta reunión, y inteligencia lo tiene que saber. Eso es inteligencia, ¿no? Por supuesto, lo tiene que saber, que cerró un prófugo de la justicia, que está en forma clandestina, iba a, digamos, a intervenir en esta reunión a los correligionarios, ha debido haber una intervención, inclusive hay una carpeta fiscal abierta, como parte de esa carpeta fiscal, porque para decir eso tiene que haber una coordinación previa. ¿Hay cómplices para usted? Por supuesto, y los congresistas. Que estaban presentes ahí, son los principales, ¿no? Que están encubriendo esta situación. Y mire, pues, una persona en la clandestinidad necesita apoyo, pues, financiero, apoyo tecnológico, apoyo de un equipo que le está dando seguridad a este señor, ¿no? Y lamentablemente, pues, este, no se le puede capturar, por cuanto que tampoco dentro del gobierno, pues, no podemos salir a decir, pues, que la policía no tiene tecnología. No, la policía tiene la tecnología. Lo importante es que hay una lucha tecnológica ahí, porque la tecnología también se utiliza para el mal. Eh, claro que sí. Ahora, la ley aprobada por el Congreso, que los Cerrón, pendencieramente han querido utilizar, y finalmente el juez Chávez Tamariz les dijo que no. ¿Cree usted que es un bálsamo, un alivio? ¿Cuánto daño le ha hecho a la lucha contra las organizaciones criminales esta ley del Congreso? Mire, el Congreso, y lógicamente los congresistas que han aprobado esta ley, pues, este, están, definitivamente, están favoreciendo a la criminalidad organizada, ¿no? Y no solamente en este aspecto de esta ley, sino también favorecieron en lo que es la minería ilegal, para que la policía no pueda, digamos, este, capturar a la gente que tiene las relaciones por siglos. En esta ley, pues, el hecho de modificar, de modificar el, digamos, el concepto de crimen organizado, este, elevarle, el, digamos, la, la, la pena a partir de los seis años, lógicamente que se presta muchas, este, a muchas situaciones favorables, no solamente para ellos como congresistas, sino también para Cerrón y para todo su entorno, especialmente. ¿Y las bandas, digamos, de la extorsión, de la criminalidad, etcétera? Claro, y eso es lo que, ese es lo grave, ¿no? Ese es lo grave. ¿Para quién se legisla? ¿Para la delincuencia o no? Y eso está mal, pues. Eso está mal. Eso es grave. El momento que estamos viviendo, por ejemplo, el Ejecutivo se pelea con la Fiscalía. Ya no, son enemigos. Sí. La policía tiene un problema de pugna con la Fiscalía y eso nunca va a terminar, hasta que, digamos, se pongan las cosas en claro quién es el que conduce la investigación. Porque eso va a seguir así. Eso va a seguir así. Y toda esta situación, ¿quién es el agraviado? Los peruanos. Miren las empresas de transporte. Miren siendo extorsionadas. Terrible. ¿Qué estamos esperando? Que los chifas, que las farmacias, que todo sea extorsionado. Tenemos que hacer algo. En lugar de estar peleándonos dentro de los poderes, demos una solución integral, con el apoyo de toda la población, con la empresa privada, etcétera, etcétera, ¿no? José Baella ha sido jefe de la DIRCOTE y ha estado con nosotros esta noche. Gracias, general. Un gusto conversar con usted. Vamos. Bien, finalmente, ¿qué opinan ustedes sobre las fuertes declaraciones del premier Gustavo Adrianzen contra la Fiscalía de la Nación por liberar a los delincuentes? Además, ¿qué opinan sobre las contundentes declaraciones del general José Baella, ex jefe de la DIRCOTE? Coméntame, dale un me gusta al video y suscríbete a este canal. Informa Perú Noticias.